En el programa anterior les mostramos la primera parte de nuestra recorrida por el ingenio Ledesma, el cual se encuentra en el Departamento Libertador General de San Martín, en la provincia de Jujuy. Este ingenio ya tiene más de 100 años de trayectoria, pero durante el transcurso de los años fue agregando otras unidades productivas para darle mayor valor agregado a la producción de caña de azúcar. Es así como surgieron las fábricas de papel y la de bioetanol. Pero todo este crecimiento lo realizó de manera sostenida y con un fuerte compromiso con el medio ambiente. Por eso, desde el año 2010, posee un programa de medio ambiente que está dedicado a la reutilización y reciclado de los residuos y también a la protección de la biodiversidad del Parque Nacional Calilegua, que está conformado por 76.000 hectáreas que justamente el ingenio donó para preservar ese medio ambiente. En el 2006 se decide armar el Departamento Medio Ambiente. En el año 2006 este departamento se estructura y comienza a tener presencia directa con cada uno de los responsables de cada proceso productivo y comienza ya a trabajar en la gestión medioambiental en forma directa. Incorporándonos con el mundo ambiental con una fundación, la Fundación Proyunga, que nos viene acompañando desde el 2005 y quien de alguna manera nos dio en estos procesos una nueva mirada de lo más importante que tenemos, que es el entorno que nosotros nos desempeñamos. Que es la selva de Yungas, donde desempeñamos gran parte de las actividades productivas de producción de caña y producción de frutas. Así que eso ha sido, digamos, cómo comenzó este departamento. La donación del Parque Nacional data del año 75, el parque que se formaliza en el 79. Esa donación de tierra, que son 75.000 hectáreas, tomaban parte del área predial de la compañía, y de demás las Ceres, que son los que dan lugar al Parque Nacional, y lo cual, de esa manera, se logra preservar un sector de altísima contribución ambiental, preservando sus cuencas hídricas, su flora y su fauna. Junto con la Fundación hicimos la evaluación de todos nuestros mamíferos en el entorno, digamos, nativo, y tanto no son el nativo, sino en las áreas transformadas, áreas de cultivo, y eso ustedes nos han podido ver en distintas imágenes de la diversidad faunística que tenemos en el territorio. Ese es un aspecto. Junto con eso, la gestión de residuos también es importante tener una actitud positiva y de alta responsabilidad. Entonces, armamos toda una estructura, un predio que hoy recorrimos junto con ustedes, en ese predio se concentran todos los residuos del Eresma, y nos permiten tener dos, tres procesos. Uno, primero, cuando identificamos lo que llega, comenzamos a trabajar sobre lo que es la minimización, porque la primera práctica ambiental en el tema de residuos es reducir. La segunda es reciclado. Eso nos permitió a nosotros reutilización y reciclado. Reutilizamos parte del producto que dejó de ser útil para un proceso, en otro proceso. Y también aquello que podemos vender a terceros que pueden ser parte de materia prima de un nuevo proceso. Hablamos de plásticos, hablamos de metales, y eso con distintos tipos de categorías. Entonces, esta forma de gestionar para nosotros hemos identificado que el residuo es valor. En la medida que nosotros tenemos una buena gestión desde el origen donde genera hasta el punto de disposición. Esa es la clave de poder darle al residuo valor y hoy generar, primero, impacto social, porque genera 14 nuevos empleos, cero impacto en disposición pública, y segundo, aquello que ya no tiene capacidad de reciclado, se dispone de un operador, en este caso es una cementera, Minetti, en el cual ese, pagamos por su disposición, tanto los líquidos como aceite como sólidos, pero genera energía para esa planta, no para el edesma, pero sí energía. Por lo tanto, el proceso tiene un proceso circular de la gestión de residuos. No impacto y ningún pasivo, sino solamente valor.